¡No me importa si para amarte hay que esperar! Nuestra llama no se apaga con el tiempo Yo te amaré en silencio y lo puedo gritar Señor Gabriel Montemayor El destino está nuestro favor y no te pienso soltar Quiero perderme en tu cuerpo y encontrarme sobre tu piel ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo Aquí está su comprobante de equipaje, señorita Muchas gracias Yo no creo que tú y yo tengamos algo de que hablar, ¿eh? En contacto, te mando un besito ¡Alexa! 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 Ok, espérame, ¿qué? ¡Espérame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se ha llevado mi bolsa! ¡Ay! ¿Está bien? ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me duele mucho! ¡Me duele mucho! ¡No, no puedo caminar! ¡No, no puedo caminar! ¡No, no puedo caminar! ¡No puedo caminar! Tranquila, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¡Ay! 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 ¡Me duele mucho! Creo que se me rompió ¡No la puedo apoyar! ¡No la puedo mover! ¡No me puedo levantar! ¡No, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vamos en un hospital? No, pero ya vine la ambulancia. Yo lo sé, pero yo vine en un taxi. Vamos a llegar más rápido. ¡Ay, Gabriel! ¡Me duele mucho! No te preocupes, lo haces también. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi pierna! ¿Por qué? Tranquila, cógeme. ¿Por qué no te vieron quedas en la pierna? Entonces, con cuidado, ¿ok? Con cuidado, con cuidado. ¡Ay! La pierna. ¡Ay! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Ay! Listo. Tranquila. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay! Es que me duele muchísimo, muchísimo. ¡Ay, doctor! Doctor, creí que esté rota. No puedo aventurarme a darle un diagnóstico hasta que tomemos radiografías. Está bien, doctor, pero es que... yo soy bailarina. Le suplico, por favor, que... que me ayude, que haga todo lo posible. Necesito estar bien. Haremos lo posible porque así sea, señora. No te muevas. Por lo pronto le vamos a inyectar un analgésico para el dolor y un desinflamatorio. Muy bien. Y enseguida la llevaremos a frayos X. Está muy bien. Gracias. Ay. Tranquila. Hay que inyectarle 5 miligramos. No hubo fractura. Ay. Pero el golpe provocó una lesión en los ligamentos y hay derrame de líquido sinovial. Así que va a necesitar rehabilitación a partir de la segunda semana. ¿Segunda semana? Sí. También radiofrecuencia y electrodos para recibir electroestimulación. A ver, doctor, a partir de hoy, ¿cuánto tiempo me va a tomar para estar bien? Entre cuatro y seis semanas. Todo dependerá de cómo reaccione su cuerpo. Es muy importante que la primera semana no apoye la pierna y que continúe con los medicamentos. Muy bien, voy a hacer todo lo que me pide, pero ¿cuándo puedo ya regresar a dar mis clases? ¿Cuándo puedo volver a bailar? No le voy a mentir. Para estar al 100 como para volver a bailar y a dar sus clases, va a tener que esperar algunos meses. No, ¿cómo, doctor? Algunos meses. Es muchísimo tiempo, doctor. Yo necesito regresar. Tranquila, por favor, volver a hacerlo. Solo siga las indicaciones. Voy a hacerle la receta. Con permiso. Gracias. Lo siento mucho. Lamento no había llegado a tiempo. Ese infeliz no tiene ni idea del daño que te hizo al pegarte en la pierna. Pues no. Aquí está bien, muchas gracias. Perfecto. Listo, gracias. Ay. ¿Me ayudo? Muy bien, a ver. Gracias. Me asaltaron. Se llevaron mi bolsa y adentro venía la llave del departamento. No se preocupe. Voy por las llaves de emergencias y los acompaño. Gracias. Muchas gracias. Lamento no haber podido haber hecho algo más por ti. No, ¿de qué hables? Ya hiciste demasiado. A ver, vamos, con cuidado. Gracias. ¿No entraron a robar? A ver, espérense aquí. Pueden estar adentro. No hay que entrar. ¿Qué hago, qué hago? No, no, no. Quédate aquí. Parece que no hay nadie. Pero todo está tirado. Sí, y no forzaron la chapa. Pero entonces, ¿cómo hicieron para entrar? Yo no me he moído de la recepción y nadie cruzó por el lobby, se los juro. Las llaves. Claro, las llaves que me robaron. Seguramente entraron por el elevador del garage. Tal vez. Tal vez te estuvieron siguiendo, te lastimaron y aprovecharon ese momento para entrar. A ver, con cuidado. Ay, pero es que... Cuidado, cuidado. Es que yo no tengo nada de valor. Tranquila. Solo la colección de relojes de Joaquín. Bueno, hay que revisar si están. ¿Pero qué pasó aquí? Se llevaron todos los relojes. Hay que revisar si no se llevaron algo más. De lo contrario, quiere decir que nada más venían por los relojes. Uy, no. Y con lo que Joaquín adora su colección, ay, no me diga. Se va a poner muy mal cuando sepa que se los robaron. Tal vez los estuvieron vigilando a los dos y aprovecharon ahorita el momento en el que está sola para entrar a robar. Puede ser. Se me ocurre ir a revisar las cámaras de la entrada. Ay, Gabriel, muchas gracias. De verdad que no tengo como agradecerte todo lo que has hecho por mí. Otra vez me volviste a salvar. Bueno, tal vez sea mi destino. Voy a ver las cámaras, ahora vengo. Gracias. No manches, mi hija, está guapísimo. Ay, bueno, bueno, perdón, perdón. Es muy lindo por dentro. Y por fuera. Ya que me duele. Ya revisamos todo el departamento y lo único que se llevaron fue tu colección de relojes. ¿Pero por qué dices encontramos, mi amor? ¿Con quién estabas? Con Ricardo, el hermano de Sara. Él estaba en la academia y fue quien me llevó al hospital y me trajo al departamento mientras Sara me hizo el favor de irme a comprar unas muletas. Ah, sí, sí, sí. El hermano de Sara es el mareconcito ese que a veces baila con ustedes. No le digas así. Sí es él. A ver, pero como te decía, es evidente que venían específicamente por eso. Ay, mi amor, esos relojes valen una fortuna, pero pues al final son cosas materiales y se reponen. Pero lo tuyo, lo que te hicieron a ti, eso sí está terrible, mi amor. Cállate. Ay, ya sé, estoy muy enojada. Tengo mucho coraje. Yo me siento igual, mi amor, pero ahorita lo más importante es que estás bien. ¿Quieres que te ayude a cancelar tus tarjetas de crédito? Ya lo hice y también hablé con el cerrajero para que nos cambie la chapa. Muy bien. ¿Sabes qué? Pues en este momento salgo para allá. No, 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 no es necesario. Ay, mi amor, no te voy a dejar sola en este momento. No, no, de verdad, no vengas. Ahorita mismo me voy al aeropuerto para estar contigo como debe de ser. Mi amor, te aviso cuando esté abordando el avión, ¿ok? Mientras te me cuidas, ya relájate, por favor. Un beso, mi amor, te quiero. Joaquín viene para acá. Oye, ¿y por qué le mentiste sobre Ricardo? Ay, porque estoy segura que cuando venga le va a preguntar al conserje que con quién llegue. Y mira, no me quiero meter en ningún problema y sobre todo no meter en problema a Gabriel. Así que, pues, le hice creer que Gabriel era Ricardo, solo eso. Sí. Perfecto, gracias. Parece ser que los asaltantes huyeron en un auto robado y no hay más pistas. No te preocupes, de verdad, ya vete, ya perdiste todo el día por mi culpa. Lamento no haber hecho nada más por ti. No, ¿de qué hablas? Hiciste demasiado. Te lo agradezco. Muy bien, bueno. Perdón. Yo creo que para no meternos en más problemas no hay que mencionar nada de esto. No estuvimos juntos y mucho menos a los Ferrer, ¿te parece? Sí, por favor. Igual ya no va a ser necesario mentir porque no creo que volvamos a coincidir ni aquí ni allá. Pues, no sé. Digo, no estoy muy seguro, yo sé que eso es lo que quieres, pero parece ser que el destino opina lo contrario, ¿no? Bueno, ya me voy porque voy a empezar de curso. Bien. Bueno, pues, cuídate mucho, ¿ok? Gracias. Gracias. Ah, y hermana, mucho gusto. Adiós, hermano. Ricardo, ¿verdad? Así es. Bueno. Alexa, ten paciencia. O sea, no te rindas. Pronto vas a regresar a bailar. Gracias. Bueno, bye. Bye. Ay, no, amiga. Pues es que ahora te entiendo más que nunca. ¿Cómo te ibas a resistir a un hombre que te mira de esa forma? Sara. Ay, qué barbar. Ay, qué, a ver qué, ¿no lo imaginé? No. 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 No.